Que cuidado hay en ti, la última palabra estudia Cuando creyos que me hundo, sus manos me aclarician Cuando creyos que eres malo, tu palabra me da vida Cuando creyos que no hay algo, su aliento te da vida Cuando creyos que me hundo, sus manos me aclarician Cuando creyos que no hay algo, su aliento me da vida